Ahora sí, 3, 2, 1, play La misma profecía, va a salir Pegasus Fantasy, ¿verdad? Ya, estamos empezando con Pegasus Fantasy nuevamente El logo me imagino que va a salir Batalla por el Santuario No, ni siquiera, ni siquiera le pusieron el logo de Batalla por el Santuario en el opening Lo dejaron así, ¿no? Qué flojo, ¿sabes? Ya, empecé el resumen Seguida está esquivando los ataques Las 12 casas se llama en el primer capítulo Ok, oye, se ve mejor la textura de Doko, ¿ah? ¡Aparece Death Max! ¡Para matar a Doko! ¡Es un voz original! Yo creo que ahí en realidad envió a Death Max a morir, ¿ah? Yo creo que se quería deshacer Death Max Oye, qué bacán se ve Death Max Traicionaste al Santuario El Papa busca justicia Dudo que eso sea justicia La risa de Death Max es brutal en japonés Ojalá que se carcajé El poder es justicia El poder es justicia Bacamonome Bacamonome ¡Tamare! ¡Uh! Le disparó en la espalda ¡Doko es que iba al ataque! ¡Ah! ¡Tenemos un enfrentamiento literal contra Doko! Le dijo el nombre, ¿ah? Porque en el anime ni en el manga no había dicho todavía su nombre ¿Uy, serio? El presepe El presepe es que se llama el presepe El presepe El presepe ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ana! ¡Ah! 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 ¡Eso es el presepe! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Mu! ¡Ah! ¡Que se me alcance! ¡Bien! ¡Qué brutal ser el Clos de Arias! ¡Meh! ¡Oye, qué bacán se ve la animación! ¡Qué bacán se ve la animación, man! ¡Con el brillo de los Clos de Oro! ¡Lo alcanzaron con la flecha! ¿Qué vas a hacer, Moe? ¡Nunca apareció Shiryu! ¡Interesante! ¿Vas a poner fin a todo, Moe? ¿De dónde vino la flecha? ¡No importa! ¡Ayúdale! Bueno, o sea, ya la vimos Pero ahora vamos a ver con las voces ¡Vamos a sacar su morita, como sea! Ahí aparece Toremi A ver cómo lo pronuncian Toremi, debe decir Toremi ¡Toremi! ¡Sajita no sirva seinto! ¡No puedo dejar de sonreírme! Hasta que llegue a su corazón y muera Solo le quedan 12 horas ¡La técnica! ¡Ah, no gritó la técnica! Le dijo, ustedes morirán nada más Ojalá que quiten la técnica en la segunda vez que lo hacen Bueno, ya la hemos visto, ¿no? ¡Oh! Gritó la técnica ¡Fantamaru! Shiryu, como siempre, se mantiene la gente A ver, vamos a ver ahí entonces Qué pasa después del clip Que nos mostraron que Seiya no pudo agarrar la flecha No me diga que le cayó otro flechazo a esa oreja O le cayó a Tatsumi Vamos a ver, ahí esquivan todos Gracias a Shiryu Y el tonto No la agarra Y aquí le cayó Ah, Shiryu Shiryu salva a Tena No fuera por Shiryu Vamos, Seiya Oye, Seiya Qué bacana, ¿eh? La supervelocidad de Seiya Bueno, está bien Tolemy no dura nada en el manga ni en el anime Lo derrotan de un segundo, ¿no? Que ya Seiya ya estaba más fuerte, ¿eh? Si se hubiera dejado de matar Habrían tenido una muerte limpia Adiós, Tolemy El portal Ah, ¿verdad? Pueden utilizar el portal, ¿no? ¿Sori se va a quedar ahí? Bueno, sí Tiene sentido que Que ella también vayan Oh, empecé a pensar Así, gracias a ti Ok, se meten por el portal Oye, ¿en serio Cómo les puede gustar la animación A algunos, ¿ah? Bueno, no sé, de verdad Opiniosos son opiniones, pero Yo veo la animación Muy bacán Llegaron al santuario Ah, ok Hyoga va a hacer la explicación Bueno, tiene sentido Porque Hyoga sabía más, ¿no? Hyoga fue enviado como asesino En el santuario Así que está bien Está bien que él sepa más Mira, esa imagen es muy parecida A la del anime Y el manga también Bien Tatsumi también está subiendo ¿Por qué Tatsumi también está subiendo? Bueno, está yendo al templo de Aries Supongo, ahí se va a quedar Las herramientas El manga Voy a estar reparando Oye, me recuerdo un poco a Dettol Cuando estaba haciendo sus Ataúdes Las herramientas del club Del booty Los atrapó Imaginen que atrapaba también a Tatsumi Y Sauri se le caía Oh, la magnificencia de Mu Mu, tu cajo Se acabó ¿Estás pesimista? Aries Nocturr ¿Por qué? O Tatsumi, ¿qué te hizo? ¿Qué estás haciendo, Mu? ¿En serio? ¿Para eso la pones en el piso o lo mismo? ¿Una camita no tenía? La flecha mata dioses La vas a matar Hijo de fruta ¿Qué te pasa, men? Ya, yo creo que lo está probando Los gritos de las voces japonesas son bacanes Ah, cierto Que la mitad del santuario supone que cree en la profecía ¿Él cree en la profecía? ¿Él cree en la profecía? Ok ¿Qué creen que reveló? La derrota de Atena por Posidón y Aes Bueno, es que de la profecía tampoco se podían deshacer Porque eso es lo malo Eso se arrastra de la primera temporada ¿Yuyinzón, men? No aparten la mirada, cobardes Uy, están viendo lo que le pasa a la humanidad Uy, qué fuerte, ¿eh? ¿Qué han visto? Que los ha hecho llorar Uy, está interesante a eso, ¿eh? No me digan que no sea interesante Le han cambiado, ok Pero está interesante Si los ha hecho llorar así Deberían haber visto algo terrible, ¿eh? Claro Los cambios en la temporada Van a tener que ver con la profecía Me había olvidado de eso Sí Algunos santos deben creer en la profecía Ah, entonces Moon creía Pero dejó de creer No, vamos, al revés No creía Después creer Ah Ah Va a seguir resistiéndose con una flecha de Mateodes en el lecho Te escucharé Está bacán, ¿eh? No es igual, pero está bacán Va a ser este, traer razón a Moon Confío en Moon Seiya se va a liberar Seguramente Ah, sabía, ya Y va a recuperar la FEMO Qué bonita, sorry ¿Qué les hizo? Ah, les quitó los claves Pensé que les quitó los almas Se las va a reparar ¿Ok? ¿Les ha gustado el cambio? A mí sí Es como si fueran cartas Sí, sí Le da más emoción a la casa de Aries Sí, está bien Más dramático Al ver a Seiya Que se libró De la Saigon ¿Viste? Utilizó la velocidad de la luz Para atraparla Ah, está bacán Quitando que está Shao Kiki La van a reparar Traer y calco Y el gamano Y el polvo de estrellas Las herramientas, men Supongo que las está compartido en Object Y ahí las reparan Cállate Ah, les va a explicar lo del reloj Bien El sonido se detuvo Ya terminó Ahí están Los objetos No han cambiado de forma Me imagino Se las van a poner Sí, están más pulidas Están bien bonitas Nos suben Estimen el poder de los santos de oro Algunos creen que el cosmos Nace del espíritu Pero la fuente definitiva del cosmos Es el séptimo sentido Si consiguen despertar El séptimo sentido Se están tomando su tiempo Eso es lo bueno Que en 12 capítulos Van a ser La mitad de los 12 templos Se están tomando su tiempo Está bien Ya no están corriendo Bueno, están corriendo Ahorita Pero ya me entienden Justo dijo No están corriendo Se empiezan a correr Pero ¿Por qué no se ponen los cascos? Tauro Vamos a ver al llevará Y le cerraron la puerta Ah, Aldebaran Se va a cagar Mire, mire cómo se ve su clod Dijo la misma frase que el anime Y uno con capa El alquitado Como el manga Tiene su capa Bien, bien, bien Se ven mejor los ataques O me parece Ya les arañaron Los clods de nuevo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama Aldebaran? ¿Qué es lo que se llama Aldebaran? ¿Qué es lo que se llama? Las texturas que les han dado Están mejores El cabello no sé si tiene alguna mejora Pero no veo mucha diferencia Me ha gustado los agregados O sea, está pegándose al manga Dentro de lo que puede Pero hay que recordar que Tienen que tocar lo de la profecía Eso no se puede evitar Lo de la profecía lo están arrastrando En el capítulo de la temporada anterior Lo mismo que Shao Esas son cosas que no se pueden cambiar Así que Se entiende que están Están manejando con lo que tienen A pesar de que Ahí podemos ver quién fue el guionista Ahorita lo regreso Para ver quién es el guionista de este capítulo Pero no creo que haya escena poscrédito ¿Qué decía? Y dentro de eso Con la profecía han hecho algo bueno Me ha gustado eso de que Mu viera que Ya a Atena le cayó la flecha Ya todo se fue al carajo Entonces Mu perdió la fe En un punto A pesar de que al principio Apoyó a Doko a Lloros Y acá Atena Junto con Seiya Porque Seiya fue el que hizo Eso de liberarse de su psicoquinesis No, no dicen ambos créditos Un segundo Quiero ver quién es el guionista Eh... Productor ejecutivo Suzuki Atsushi Escrito por Henry Gilroy Todavía tenemos este... Guionistas estadounidenses ¿Ah? Interesante, eh? Ya, como decía Me ha gustado lo de Mu Me gustó que él recuperara las fe gracias a Saori Y a Seiya Eso es algo muy de Seiya Que Seiya logra lo imposible Y hace que los demás cambien de parecer Entonces eso le ha pasado a Mu Y eso me gustó Otra cosa con la que ellos tienen que jugar Son con el tema de las medallas Los dije O sea, obviamente Mu tenía que repararlos a partir de ahí No se vio si es que estaba reparando los objetos Pero yo imagino que sí, ¿no? Porque al final le mostraron los objetos Yo creo que los sacó de las... Ahí, de los colgantes esos Y reparó los objetos Me gustó que utilizara las herramientas Eh... Me gustó que... Que mencionara, ¿no? Lo de Gamani, Ori, Calco Este... Y el polvo de estrellas Ah... ¿Qué más me gustó? Bueno, eh... Que apareciera Tolemy, obviamente Tolemy tenía que aparecer Y yo por un momento se dudaba de que apareciera Tolemy Porque ya se había disparado la flecha Pero apareció No creo que haya chance de ver a los demás santos de plata Que nos faltó ver Pero esperemos que sí Ok, eso sería todo por esta especie de reacción Bueno, no, especie no La reacción y los primeros comentarios del capítulo Voy a despedir acá el video Porque esto lo estoy grabando para el canal principal Lo despido y vemos el segundo capítulo Así que acá Para los que lo están viendo en YouTube Nos vemos en el próximo video Dax Vidania ¡Gracias! 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 ¡Gracias!